A vos yo y a estos fines le doy la comunión Seguí haciendo gestos guacha pero esto es su unión Tendrías que saberlo vos si vos y a mí no me hagas gestos Porque vos tendrías que saber que soy mejor que el resto Así que en ninguna vida yo sigo así nomás Y si me gritan no me gritan guacho a mí me da igual No me la agarro con ustedes pasa que ya estoy rejede Y al final lo entienden pero siempre puedo tomar Tomar buenas decisiones aunque estén bien o mal La que tomaste vos fue la peor por este carnal Que te anotaste con él pero mejor tomatele Había gente más decente pero bueno acá ni está Hermana te digo la verdad ahora el LS la descoce Los mejores equipos la compen o se conocen Y lo que tenés que saber acá ya lo hacemos Uno uno contra uno loco no nos interponemos El chabón acá le dice basura no se va para el norte Ella viene para el sur rap imagínate que la volamos La cultura está con el flow y el eleno no se escapa de la mano Una más mi hermano acá siempre la pasamos No se lengua la traba el traba está en su mengua Pero este no sea mengua la continuamos Ok hermano yo les gano porque sus rimas son re malas Y lo peor de todos que no dicen nada He creado una cosa yo no tengo clara Esta es una comp o es una junta de despechadas Porque está toda junta Es la verdad hermano Y yo soy la amenaza Tampoco entiendo todo lo que pasa Desde cuando la gente muerta respawnea en una plaza Última ¡Gracias! 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 Estoy acostumbrada a tener cociente de mi talento A que me juzguen y me digan que se me pasó mi tiempo Te siento involuntariamente puesta al te siento Ya está embarazada el hijo se ve en este puesto Me subo sola a la escalera Subo sola a la escalera Fil de mierda si supiera mi limitación Y no dejaron mis sueños afuera Yo no quiero ser única Me la chupa ser primera Es la escuela ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenemos esa escuela ¿Saben por qué? Porque esos pibitos no tienen freno Muchos talentos pero poco dicen si no tienen terreno La experiencia se ve, se nota en la cara Que los spawners desde cuando están en la plaza Desde cuando digo Desde que somos amenaza Desde que tu madre se dio cuenta De que no te quería en su casa No sé cómo se contradice Yo no morí, estaba viviendo violencia de género Así que si querés hablar de esto Gil mejor desconstruíte O mejor moríte Nosotros somos la vuelta que te compiten Primera de hace tiempo De que no estaba vos ni el ritmo Y no entendiste cómo hacerlo ni parecido a mí Felicitaciones y aplausos al team femenil Su mejor obra es la sobra de mi propio team ¿No entendiste? ¿Viste lo que hizo el míster y lo puso en plazas? Que los desconocidos son mejores en tu casa Entonces en ese caso ustedes son los famosos de la plaza Esa es la diferencia dentro de este parque Porque se nota que esta gente no sabe del under En realidad que no hay sobra de nadie Pero si estamos nosotros sobran ocho freestylers Ninguno puede hacer lo que hago yo y se sabe Piensa que no soy buena y rapeando les recabe Yo soy la mejor porque mantengo mis ideales No descondo pa' nadie Mucho menos por visualizaciones banales Es que no tienen talento Es más, si compiten contra mí Le falta conocimiento Le falta conocimiento No les sobra argumento Imagínate lo que soy yo Que lo hago perfecto Última Lo hago perfecto y está así Lo que sí ¿Quién puede seguir así el beat? ¿Quién puede seguir así el beat? Lo sigo como si nada Subí sola, bajás acompañada Buscar el rap No busquen más porque yo estoy acá No busquen demasiado Si no hay demasiado que al comprar Si estoy pagada en frente Quieren acá mi lugar Pero vine a pecharlo porque lo voy a pechar ¿Qué casualidad que nos ponen a las trenes Tan salada de huevo? ¿No te parece que no es por dinero? ¿No es que en realidad las minas rapeemos menos? Es que se les nota la levo Que es lo que tienen de miedo No, no tenemos miedo Sabemos lo que hacemos cuando estamos parados Porque estamos concentrados Mi vieja soñaba con tener un abogado Pero ahora me acepta en su casa Porque sabe que vivo de lo que amo No pide lo que amas, velarios Ok, pará, no sé qué onda la fridez Vivir el rap, qué bueno Yo eso siempre lo soñé Llevo cinco años rapeando Como vos no entendés Y todavía soy un bende No puedo pagar mi alquiler No pagaste el alquiler Eso es lo que piensas ¿Qué te pensás, hermano? Que no tenés cabeza Yo sé de lo que te emberezas Y el rap no te llena la bicicleta Te llena el pan en la mesa No te llena el pan en la mesa Por eso es que yo improviso Y sé perfectamente que a los rivales no los analizo No puedes pagar el alquiler Lo dicen, se vuelven todos esquizos Sacá lo que te falta vos Es pagar derecho de piso Yo soy una esencia que desemplega la verdura Y vos cobraste el combate Gracias a los vecinos de cultura Sí, hermano ¡Tres, dos, uno! ¡Va! El cuatro Yo te entiendo si tranco Porque seguro que le meto un par de ganchos El grupo femenil pero no por scratcho Sino porque somos las únicas que no necesitamos más Se playaste Ya te pongo un par de manos Sigue esto al pito y fongo un esquil Y sé que te gano No la hagas agitar a la gente Si son re malos Que la agite ella Los de afuera son de palo Los de afuera son de palo Eso le dictimos a la gente Y después querés que apoyen Puto en el ambiente Y si me trago cual fue Entre dientes Eso se nota porque es la rabia inconsciente Yo mejoro cada día mis rapeos Yo los follo No busco apoyo Busco mejor la veo Es más Si yo lo creo Dejé de buscar apoyo Cuando encontré mi segundo Casate Que hablas de apoyo Hablas de pollo Aquí hasta vos el foch te hace pollo Así que vos no es el desalojo Porque acá El afuera es el desalojo Lo nombrás A la gente que no está Al foch no me lo follo Pero si hasta al foch vos fallás Es más A mí no me detallás Tú ya te conozco Cuando sos toco Cuando siempre batallás Que si está el foch Entonces tengo fallas Debe ser porque estás acostumbrado A que te den batalla ¿Por qué? Porque te cagan por canalla Porque saben que para enfrentarnos No te da la talla ¿Ves? Esa entrada que hiciste Para mí fue un desliz Yo no conozco al foch Pero vine a pescar este fish ¿Quién es el desliz? Yo soy ácido Como caramelito fish Vos no me dejás a pescar fish Venid con el fish Vos querés un fish Bienvenida a Bobby Fish No me dejás a pescar No me dejás que te acude O que te la complique Ay ajedrez me querés hablar Con tanto honor Yo soy Magnus Claus En el hacker del pastor No me dejás En mi gana En una sola entrada Me llevo a tu dama ¿A dónde sos? Que vos sos un peón Preguntá al alcalde Al ajedrez desde Constitución Hasta marcha Y nos haciendo improvisación Por un sueño que tenemos Y que tienen un montón Que distancia sin límite Hermano Si tú explicas no me da mía Hablar de teoría Tú explicas de más mentira Que teoría de generación espontánea Por eso lo mío ya te daña Y no te diste cuenta Que la evolución la tenías en la espalda ¿Quién te pensaba que mentira Lo de la generación espontánea? ¿Acaso no viste a Argentina Llorando por Alemania? No te veo una maña Porque te reviente el moño ¿Cuál demonio de estas mangas? Siempre lo decís Que puesta en la escena Me parece algo increíble Pero si el relleno No camuflas con énfasis No me sirve No me pones las pijas No soy invencible Siempre tira lo mismo Ustedes lo catalogan increíble Última Ellos buscan el énfasis Lo catalogan increíble Acarrapear tranqui Ponenta así Me sale el rinde ¿Qué pasa? Rampas en repasete ¿Qué pasa? ¡Andro! La cultura como el pensamiento de Siddhartha Dale, voy a seguir rodando Que con el escrita Ando aceptando rampa Dale, pensalo Yo no me siento el ampa Quiere decir que me estoy en el nube Por fama Dale, que se saltó a la carpa Me doy asco Me conozco En mi álbum familia Faltan un par de rostros Son mis ancestros Hay fuego Hay tronco Hay relevo Hay ojos Hay visión De todo Me quieren esta literatura Nosotros somos polcultura TNC que mantiene la sol Dura Más allá de lo que jura Pura Golpe de cordura TNC no tiene hasta duras Papá Más allá de lo que hacen Es tu batalla Sentir la temperatura No te da la talla No tienes la toalla Tiene el mundo como los mayas Soy tú allá Hácelo canalla Tú acá Creo que nunca falla Que estamos mal No lo vamos a dar En el pedo en la bala Vira la pijera La gente nos avala En esta esfera De filantos no me señalan Tú feitas Te miramos de afuera Como no está arriba Ni falta Acordate una caripera Esto es el cara Vemos al tempo Poco argumento El decir El quiere ganar Por mentiros O muerte en el intento Vamos juntos CÉERSE QUE TIRA UN POCO DE TIEMPO No, hermano, yo no muero en el intento Sobrevigo y te lo cuento Por su debajo de este sal momento Por lo que soy, mi pensamiento Hermano, es telebelación del sufrimiento Alguna inventa Ojo convenia contarme cuentos Que si me enojo lo invento y no la cuentan Cuando soy tu cuenta, cuento ¿En qué banco los quiero? No tengo pretextos Solo lo resumo y lejo en tu sitio Vos vas a decir que yo me la cuente Te explico mi escuela Si vos sos cuentos, yo soy novela Con el ex hermanito somos dos problemas Vos sos novela, existe el primer libro, falla de la secuela Pon en punto lo que quieran, se siente la princesa que me rescata la novela El hermano, te cierro, la hay que escribir un domo Primero son dos novelas, de la nada son sí, tomo Por este estudo que me falló, a ver, ahora lo saluda la falsificación Mata al simio, pero mi Dios no, mira que el orangután es tranqui Pero el gorila no, hijo de puta, me van cuando le pongo la disputa Si me penteja este hijo de puta, a ver, él arranca diciendo soy remalo Bueno Barba, creo que ya nos entereamos Y es por eso que Barba Romba no da pelea Se hace el gigante, pero ningún gigante me noquea Soy gigante aunque no creas, son grandes, los putes son grandes Y los perros nos mean, perda Bienvenidos a Agobomba y Alcaela Esto se hace en los fuma porro Inspira el socorro Son sereneros, no me duermen ni me pegan Sontemos la ventana, siempre olor a whisky y olor a porro Hoy mato a la mecha por los cachorros Sin papi, así lo hago sin relevos Vuelo hasta Júpiter, disparo cien juegos Nos vemos, papi sueno super rapero Hacieron un estilo ya tan delguero Tan de street, tan sincero Tan MC, tan pimpero Sabe un drama pimpero como Kid Keo Allá él con su nivel Si es lo que decimos a mí, sos una pelotuda Con él en trap, que el rap le genera duda Es la cultura, es la cultura de la calle pura Es la calma que con el alba representamos principio Botallas pequeñas, ahí te las tapa el municipio ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Sos la vergüenza de tu zona! ¡Por cómo rapeas, por cómo consumís droga! ¡¿Quién habla de la escuelita de toga?! ¡Sense vergüenza de su escuela no mereces tu diploma! ¡No me avermecé de mi escuela! Porque tuve razón Me fui a otro país para estudiar otro cantón Y ahora mi conocimiento creció Por eso volví a mi escuela Para volverme profesor ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Mi conocimiento creció El chaboncito creo que me dio un consejo Que eso voy a llegar al tope Nada que ver, no tenés acote Y estoy diez años antes que vos Tienes que cambiar de país y cambiar de escuela Me hace acordar a Chile Sin banderas Él grita, yo rapeo tranquilo Yo le pego al corazón Quiera que oír Vos seguís en la escuela Y eso es verdad Y te felicito porque nunca Hay que dejar de estudiar Pero mirate en mi lado Y mirá la realidad Yo represento la bandera A la que vos le cantás Yo puso el moño Lo hago sincero Si él se puso el moño Yo lo hago sincero Habló de banderas Y habló de Antonio Yo traje una guitarra Y soy el pistolero ¡El pistolero! ¡El pistolero es francés! ¡Vamos a ser! Fue el representante de AC Yo el himno de Estados Unidos No me lo sé Tus limitaciones No puede ser Me gustó mucho tu free Fui a Cancún Porque tenía confianza ahí ¿Qué querés que hacía, hijo de puta? No tenés esperanza El freestyle es mi trabajo Y mi trabajo no descansa En tu trabajo no descansa ¡Hater! En su trabajo no descansa Porque lo duermen siempre Ya lo conocen No hay confianza Mientras los pines duermen Los pines descansan A mí no me duermen Pero me dejan descansar Así que tenés cuidado De ponerte en mi lugar Hijo de puta La diferencia En ser profesional Quien mira representante Y quien va a representar Pero falla Y ya sabemos que gritar No banca batallas El de vacaciones Playa Y yo me fumo Un paraguayo En una hamaca paraguayo ¿Sabés por qué? Te grito No es tan extraño Te grito Porque te tengo bronca Hace bastantes años Los pines de verdad Dejarte fluya Quiero cruzarte en mi liga Pero no malo Así que vengo a la tuya ¡Chao! 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 De una Este se agacha a saludar O agarrar a él El senador Te lo voy a afanar ¿Sabés por qué? ¿Por qué este peca? No merece el senador Tomás fanalo Es del vaso Es un regalo ¡Apelo a tus mentales! No te hagas transparente No te sientas de la fuente Dale que siempre Sáquese que el ojo que miente Dale Pensalo Dale Pensalo Exhalalo Derrapa malo No lo cuestiones Demonstralo No te vistes por rival Seguro tiran monedas A la fuente Buscando la suerte Y la suerte Es la misma fuente ¡Somos muy diferentes! Por eso te dije Que yo era un tipo transparente Me cago en tus monedas Y tu transporte Yo no entrego monedas Entregue mis piernas Pa' tú poner a cara a usted Dale Dale ¡Escalo! ¡Escreerme mío! Amigo Tenés tan foco flow Que me estás dando talk En cambio yo soy un crack Hasta pateando en crocs No le pesa tu idea Tenés una idea de una cotón Yo no prendí el foco Explotó el electroshock Tengo la cabeza enorme Como Jimmy Neustron Vos sos una mierda Y vos otra mierda La verdad muy tosco Yo The Last Train to London También hasta Boston Y Boston Compralo No son sorpresas Yo los conozco Es la primera copia Que los dos no van a comprarme Una kios... Kiosco Última La bocha Tira cancha Pa' que juegue ¿A quién le quiero dar? A las dos Si se puede No se puede pasar ¿Por qué? Porque lo vengo a elaborar A mí no me podés dar A ella no le podés dar Porque vos sos un pedazo De mortadela Tira rato y yo soy javián Y yo soy javián ¡Javián! ¡Javián! Tienes los planes Sí Te voy a arruinar Los planes Ustedes tienen lindos panes Y yo soy rebobo Terrible salame No sé qué onda Te barrea la inseguridad Quiere darme Está flayando acá Yo no me cojo A nenes matrilados Que viven con su papá Está bien Pero yo con mi papá No vivo bro Y si vos no te lo coges Entonces te cojo yo ¡Javián! ¿Lo entendés? Las rías Tienen altos panes Los divido Las mesías Ok, pará En esto la azoto No sé qué onda Quiere descargar la sexualidad Porque es un lame escroto Estás ocultando Eso es lo que provoco Quiere manejar este camión Pero aún no sos piloto ¡Javián! Y que también estás arriba Y que cuando vaya a tu compre La voy a romper en tus ligas Sí El día que te da el nivel Todavía no estás tan bien Te hace falta mucho talento Esto no es puro cartel Vos me querías joder El under me hablas a mí El under no sigue en vos Yo estoy para el under ¡Sí! A ver dónde estás Estás acá Estás en el lugar Donde te damos nosotros Donde nos quedamos Y donde nosotros nunca nos vamos a ir Y donde tengamos errores Igual vamos a hacer Por eso no me quejo De que batalle Porque siendo un león de cartelera Vine a perros de la calle Para cerrar boquitas Que andan de mi nombre flyer Y pa' que vean que todavía Rapeo bien en Biden Todo bien Te felicito Para tanto Denle un aplauso Ya mostró sus encantos Ahora es que te queda Mostrar tu talento Porque mejor no cerrás el orto Y das un buen argumento Me cae muy mal ese argumento Y me parece inepto Yo muestro mis encantos Vos rapeas tus defectos Si todas las cosas Pasás dando lástima Tenés dramas en tu casa Pelotuda Pasó páginas Pasó páginas de qué De todo mi diario Es demasiado No aguantás Todo mi calendario Todas las cosas que hago a diario Y vos solamente te pensás Que ser buen rapero Es tener buen salario No, no es un buen salario Es un buen rapero, papi Porque te pensás Que estoy viniendo gratis No serás pelotuda Se bueno en sí Si yo le aporto más a la compi Que lo que la compi Me aporta a mí ¡Talá! ¡Talá! ¡Siome! ¿Quién le aportás? ¡Más mal reproducciones! Eso es lo que aportás Pedazo de Siome ¿Querés aportar? ¡Hacela un comedore! Tenés razón Tenés razón Yo no me quejo, bobo Y no ando boqueándola Como un loro Yo doy reproducciones Pero no por nombre Ni por apodo Yo doy reproducciones Porque menos cojo a todos Yo, hijo de puta Vos sabías que eras bueno Porque, gordo puto Me jurás un año entero Pero recién ahora Me decís que sos bueno Empezaste a dar cabida Cuando todos me la dieron Sos bueno en freestyle Porque en música nada A este saludá A lo que maneja la ensalada Después de que se vayan Batallas desperdiciadas Te vas a ir Con una zanahoria atravesada La concha de tu madre Dice que yo no sé hacer música Porque te he del under Pero en el estudio me paso Casi todas las tardes Porque el éxito es esfuerzo Y muchas gotas de sangre Muchas gotas de sangre Que no derramas nunca No tenés el talento Que tiene Lucas Mi vieja sagrada No la nombré nunca De la concha de mi madre Nació este hijo de puta No te da la cara Si vos harías música No harías nada Podrías el auto-tune al palo Y cantarías una balada Irías por el centro Y te dirían que sos manzana Yo tenía que hacer música Y no estaba cebado Era el tema de freestylers Recién empezados Entonces tuve decencia De ponerlo en privado Porque no me los comparten Por no estar esponsoreado A mi no me compartían Es verdad Es más Le mandaba 500 mensajes A cualquiera del Instagram Dale compartime Decirle a tu prima Decirle a tu prima Yo me rebajaba Con gente que ni conocía No Y por qué hacías esas cosas No tenías capacidad De soltar música hermosa Idiota Hacé bien las prosas Que el mejor spam que existe Es hacer muy bien las cosas Amiguitos Algunos que tienen talento Se hacen un hit Y les sale exquisito Hay otros que no sabemos Pero nos partimos el bochito Y a gata de ustedes Nos pegamos despacito No lo cualquiera Pean re mediocres Dale guachín Te haces el pijudo Y no sabes lo que es un clitoris Te gusta 100% lucha Hoy te rompo el hortícolis Ademas hijo de puta No te hagas el slithery Me acariciaste la serpiente Hater Tienes cara de rivery Ustedes son de hater hermano Y el cardia le da el que le pide Entonces ponele esa barra Que te lo explico con nivel Rapea de puto Como si fuese homosexual Pero te lo explico Con una barra de gran nivel Homosexual es quien quiera al pibe Y putos son los que se la escriben No Hay que hacer reír a la gente Porque tenemos que ser como ellos No ríamos de su presente Escucharon cada uno De sus putos Sarka punchline Amigo por casualidad No te sabes un beat de showmatch Estos son terribles togas Nosotros juntamos la zona Y ellos también El relleno de antes Y el relleno de ahora ¿Tienes que ya? Yo te lo explico con gran free state No es rulo verde Se trajo a hip hop man Por eso es que no sos tan buen compañero Y te doy castigo Que yo en la FMS No como ni importa Puedo vivir a fideo Vos dejaste de facturar Cuando Foch dejó de subir videos Mi copa trabaja en raping Y yo trabajo pedido ya Pedime rap shit Que te lo traigo tranquilo ¿Lo entendés? Vos que mierda flas ya Que yo soy rulo verde ¿De dónde vení? Tito Morán Después por redes Se hace el aliado Después de esta batalla Te vas más que descansado No podré acosarla así En serio hermano Para vos el consentimiento Creo que es un sentimiento Muy lejano Ocho ¿Qué mierda flas ya? Yo no la fui a acosar Fui a preguntar Para ver si el consentimiento está Si no como mierda voy a levantar Esperando que me tire un pensamiento sexual Que me digas Te estoy atrayendo así Una deposición bancaria No, no, no Porque vos tiraste la rima del salame Cuando ellas dos vinieron A competir No a chamullar a un certamen Tienen que bancarse la foto Con veinticinco mil fanes Para que venga un pelotudo Y le diga ¡Qué buenos panes! Hermano Tu rima fue una recontra Red y más retarada Y te salió retabada ¿Vos viste que alguna de las dos Salió enojada? Una salió sorrojada Decían No me falta hablar Y la levanté con la mirada Porque te vieron cara De bicho raro Y no te rechazaron Para no dejarte desamparado Pedazo de tonto ¿No te parece raro Que no salieron enojadas Pero ninguna de las dos ¿No se quedaron? Hermano Yo como los Kadi La rapeo fabuloso Me vieron cara De bizcocho raro Y me dijeron Biscoso y sabroso Hermano Si yo entro Las destrozo Al paso en que improviso Sin piso Darme un pozo Ah, estoy re mal Kadi 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 Empezar por algún lugar De concentrarte donde estás Y de poder ponerte a contestar Esa cosa fue bastante buena No soy Cheyán Pero soy torero Así que rescatate bueno Que se lo hago de nuevo Lo entendiste como rapeo eterno Porque soy torero Venimos de los cuernos No soy torero Sos re perro Pedazo de tonto No le erro Sos minero Y pones el pico en el hierro Dios Tan terrible Lo que hace Vuestra No voy a perder Mirá Efrum La verdad Sos una mierda Y hace rato Estoy cansado De verte en las compres Y que siempre pierdas Así no vas a ser una leyenda Dentro de 10 años Vas a ser conocido Como la promesa eterna La promesa eterna No voy a tener contrato Porque yo siento esto No lo hago por un rato Pedazo de tonto No sos novato Me viste muchas veces Hay Efrum para rato Hay Efrum para rato Pero si me equivoco Después de esta batalla Hay Efrum para roto Hijo de puta Vos no sos bueno Vos rapeas por un contrato Yo después de rapear Me lo ofrecieron Hay Efrum para roto Porque el que tiene mucho Con suerte siempre ayuda A los de poco Pedazo de tonto De esos yo te despojo Te estoy disparando Y con la mira Con cerrojo El que tiene mucho Ayuda a los de poco Flama Te estoy ayudando A tus 5 minutos Es fama Así que hijo de puta Hoy después de ir a la cama Ya tu en el sueño mojado Para la próxima semana Tirame todos los gritos Que tengas Que con eso no vas a ganar Porque la estás jugando Por izquierda La fama de tu batalla Me importa una mierda Si de acá voy a seguir Yendo a las manijas De Saavedra Yo también fui Y te gané en una final En la Saavedra No me lo podés negar Yo juego con izquierda En las compas de freestyle Vos te haces el de izquierda Para chamullar Cualquier cosa Eso ni estuvo Piola Y no está ni siquiera Sonando muy bien En la consola Obviamente no te doy bola Fuiste una vega En una B Es fácil tener eficacia Yendo una B sola Si porque tengo cosas que hacer Tengo trabajo No como vos Que tengo que seguir Estando abajo Y no me agrando Por cobrar un fajo Pero cuando tengo tiempo Soy piola Vengo y te fajo Ah vengo y te fajo Como el otro boludo Que busca atajo Y vos buscas un atajo Que te crees pelotudo Que yo no tengo un trabajo Hace cinco años Me rompo el lomo Por este ascenso del carajo Si está bien Está bien Bobo Fijate quien es el efectivo Yo ascendí peleando uno solo Así que hijo de puta A mi no me comparez Vos sos uno de cinco Yo soy un diez de diez Me parece bien Ascendíte me parece bien Eso es a causa De las personas Que vos conoces Todos tus ñeris Organizan con perrango Dos y tres Mi ñeris rapean todos Y todos mejor que él ¿Sabés qué pasa compa? Esperá que te la responda Porque te haces el piola Y te haces el poronga Esos no me conocían Fui yo solo el que puso la trompa Sus culos me conocieron Después de que se los rompa ¡Tres, dos, uno! ¡Gáname! ¡Chau! ¡Fuerda, aplauso para todos! ¡Woo!